Continuando con el temario del módulo 1, el último de la cuarta semana, recuperación del núcleo o testigo en Boque Pozo y nuevamente vamos a ver otra sección de preservación. El proceso de toma de núcleo requiere planificación, atención a las características de las formaciones geológicas y equipos especiales. Previamente, el operador debe considerar lo que implica la operación de toma de núcleos en el presupuesto de inversión para la evaluación de formación, incluyendo el costo del tiempo de equipo de toma de núcleo, la logística de transporte y pruebas de laboratorio. La información extraída de los núcleos depende en parte de su diámetro y calidad, lo que a su vez controla los tipos de análisis que pueden efectuarse para algunos pozos. Los análisis son porosidad, permeabilidad, saturación de agua y sedimentología, petrografía. Son suficientes para guiar a los operadores hacia un curso de acción futuro. Con frecuencia, se requieren otros análisis, como evaluaciones de la saturación del flujo multifásico y propiedades del flujo de fluidos, como presión capilar y permeabilidad relativa. El análisis de núcleos en todas sus facetas informa al operador las decisiones de continuar la perforación, abandonar o terminar su pozo. Estos análisis agregan un valor enorme a la evaluación de reservorios y en todos los casos inician con el proceso de recuperación del núcleo. Toma de núcleos. Antes de que las muestras lleguen al laboratorio, lógicamente deben ser extraídas del subsuelo. El proceso se lleva a cabo de dos maneras. Convencional, se efectúa a medida que se perfora la zona de interés. Y B, la extracción de muestras de pared se efectúa después de perforar el hoyo. Cada uno de los métodos proporciona muestras netamente diferentes y requiere su propia estrategia, procedimientos y equipo de toma de núcleos. Por ejemplo, las muestras de pared se pueden tomar de dos maneras. Una es rotatoria, las cuales salen perfectamente sin una modificación, como ocurre con las que son disparadas, las que salen y golpean la roca. Esta solamente servirá para conocer la litología. También conocidos como núcleos enteros, los convencionales, es un proceso similar al de la perforación convencional. Las operaciones difieren fundamentalmente en la estructura del tipo de mecha empleada. Se utiliza una corona y un tubo extractor de núcleos en el conjunto del fondo del VHA. Aquí podemos ver en la figura una mecha que se ocupa de generar ripios y una corona para sacar núcleos. Durante las operaciones, el operador perfora el pozo hasta una profundidad estimada, empleando una mecha más la salta de perforación. El geólogo de perforación, también conocido como geólogo de operaciones, mediante el análisis de muestras de canal, monitorea detalladamente para decir cuándo para la perforación. El momento en que se toma esta decisión es crucial, ya que si la toma es prematura, el operador perderá tiempo y dinero, tomando núcleos por encima de la zona de interés. Ahora bien, si comienza demasiado tarde, la perforadora ya habrá penetrado en la zona de interés y cabe la posibilidad de perder el acceso a la sección más importante de la formación productora. Las correlaciones con los registros de pozos vecinos normalmente proporcionan la primera indicación de que la mecha de perforación se está aproximando al punto de toma de núcleos. Ahí podemos ver la flecha azul está indicando el lugar donde posiblemente se tome el núcleo. Mediante la representación gráfica del tipo de formación, de la velocidad de avance, de la perforación, ROP, tasa de penetración, el geólogo puede crear un registro que puede compararse con los registros de pozos vecinos. En esa figura podemos ver cuatro pozos. Cada pozo tiene a la izquierda la curva de rayos gamma para saber y conocer la litología. Y la curva que se encuentra a la derecha es la de tasa de penetración. Los gráficos de tasa de penetración también pueden ser correlacionables. Ahí podemos ver que esas cuatro curvas se pueden correlacionar perfectamente y nos servirá para saber cuándo nos estamos aproximando a este intervalo que les estoy señalando, el cual es el reservor. Podemos ver un incremento hacia la parte del top. De algunas zonas se extraen núcleos simplemente sobre la base de un cambio de tasa de penetración que a menudo es acompañado por un incremento de la presencia de gas o la evidencia de la presencia de petróleo en los ricos. Esta figura que estamos viendo a continuación tiene la curva de rayos gamma a la izquierda y la curva de tasa de penetración a la derecha en color azul. Bueno, esto es una experiencia personal donde solamente con estas tres indicaciones la que estoy mostrando con la flecha son tres calizas, tres cuerpos calcáreos los cuales había un incremento de tasa de penetración mientras que en la sección lutítica había una caída de la tasa de penetración. Bueno, con esto se pudo tomar ese núcleo en la zona de interés. No obstante, la tecnología de LWD proporciona mediciones de gamma ray, resistividad u otras curvas como sónico-porosidad muy cerca de la mecha de perforación en tiempo real que ayudan a los operadores a determinar cuándo se aproxima la zona de interés. Una vez que el geólogo da la orden de iniciar la toma de núcleos el perforador extrae la mecha y la brigada de perforación cambia el BHA por los equipos de toma de núcleos. La corona deja una roca cilíndrica en su centro este es retenido en el interior del tubo extractor podemos ver entonces la forma del núcleo un cilindro El tubo extractor de núcleos consiste en un barril interior uno exterior y un retenedor estos se sujetan a una unión giratoria que permite que el cilindro interno permanezca fijo mientras que el externo rota con la corona de esta manera podemos dar la forma cilíndrica El fluido de perforación puede circular fácilmente entre el cilindro externo y el externo el retenedor impide que el núcleo se deslice a través de la corona cuando el BHA de extracción de núcleos se lleva a la superficie Por lo general el diámetro de los núcleos varía entre 1 y 3 cuartos de pulgada y 5 y 1 cuarto de pulgada En general se cortan en secciones puede ser de 1, de 2 o de 3 tubos cada uno con una longitud de 30 pies es la longitud del tubo extractor Este a su vez es consistente con la longitud del tubo de perforación estándar Ahí podemos ver dos núcleos uno de 2 pulgadas o 6,5 centímetros y el otro de 3 pulgadas de 10 centímetros Cuando el tubo extractor de núcleo se llena se lleva a la superficie un especialista coloca la camisa del tubo extractor de núcleos en la plataforma de tubería en la camisa con el núcleo en su interior se inscriben las marcas de profundidad y las líneas de orientación negras y rojas en este caso azules y rojas el rojo indica cuando está ubicado a la derecha indica que la parte superior es en tope Las operaciones de extracción de núcleos convencionales a menudo proporcionan las mejores muestras de roca para probar analizar y evaluar los yacimientos Aquí le tengo un ejemplo de ese campo al cual se le tomaron en 6 pozos núcleos a nivel de areniscas y calizas en total fueron 965,6 pies de núcleo casi 300 más de 300 metros Esta imagen es para mostrar los metros recuperados en diferentes formaciones podemos ver que la de mayor interés es la del jurásico Recuperación de núcleos consiste en el trato apropiado a las muestras de núcleos recuperadas del subsuelo a fin de preservar sus características hasta su traslado en los laboratorios donde se realizará el análisis En esa figura bueno se puede observar donde se están identificando el tope y la base El tope se encuentra hacia donde yo estoy indicando Recuerden el rojo tiene que estar a la derecha Excepcionalmente los cortes de núcleo presentan sectores de baja recuperación Por ejemplo los núcleos no consolidados presentan por lo general baja recuperación mientras que los consolidados presentan recobros mayores al 90% Aquí les tengo dos ejemplos Este del núcleo del pozo 48 fue tomado en rocas calcáreas se puede observar que el promedio fue 98,58% Mientras que en yacimientos no consolidados observen que el porcentaje recuperado fue 68 Aquí podemos observar varias cosas bien interesantes Fíjense Comenzamos con 34 pies cortados se recuperó un 95,9% Luego fue bajando el tercer núcleo se recuperó un 80% y bajaron una manga para recuperar y cortaron 21 pies pero la recuperación fue la más baja 13,3% Luego bajaron una manga para cortar solamente 4 pies y recuperaron el 82% En resumen bajaron mangas cortas para que la recuperación fuera mayor Ahí están cortando el núcleo en una longitud de 1 metro o 3,3 pies En cuanto a la preservación bueno en formaciones rocosas no consolidadas es necesario ampliar diferentes técnicas durante el corte aplicando protectores de caucho o plástico siendo en estas los valores de recobro algo más bajo que en la toma convencional ya lo vimos Ahí estamos viendo un núcleo con un protector de plata De cada corte se toma una muestra para su respectivo análisis tanto macroscópico y desflorescencia En esa figura está el registro donde estamos identificando la litología la resistividad y la prosia Son tres unidades productoras de petróleo y el núcleo de esa sección se le tomaron tanto en el tope como en la base de esa longitud de un metro se le hizo la calcimetría Podemos observar lo siguiente fíjense En la parte superior están algunos intervalos de lutita con menos del 5% de calcimetría de carbonato Luego viene en el intervalo S3 areniscas con valores menores a 5% de carbonato Luego se incrementan aparecen las lutitas calcáreas y finalmente en el intervalo S4 nuevamente areniscas con menos del 5% de carbonato Estos valores ayudarán a las empresas que hacen la estimulación a tomar un promedio Lógicamente que como tenemos el núcleo podemos obtener unos valores más representativos Sin embargo estos valores nos puede dar una idea para el tratamiento a futuro En cuanto a la fluorescencia bueno tenemos diferentes colores mientras más claro el crudo es liviano condensado y mientras más es más oscuro el crudo es más pesado luego del corte los núcleos son colocados sobre una mesa con un desnivel para eliminar el exceso de lodo se le coloca una resina apóxica o apóxi epóxica perdón con catalizador para estabilizar el núcleo esto es para con la finalidad de sellar para evitar la pérdida de fluidos nuevamente la pared dice resina epóxi es el nombre oficial con catalizador para estabilizar el núcleo ahí se le está colocando a la parte del tope y de la base toma de registro gamma ray de los núcleos para generar un core gamma permitirá identificar la litología y la posición estratigráfica una vez estabilizado el núcleo se coloca en cajas selladas en la caja se indica el número de corte y la profundidad para ser trasladada al laboratorio donde se realizarán los respectivos análisis bueno ese es el fin del módulo 1 y y y y Gracias por ver el video